Los moradores de La Delgada y La Ciénaga están activos en el día de hoy. Nos enviaron el día de ayer estas fotografías del puente que une a las dos comunidades, que se encuentra sin barandillas en todo su alrededor, en lo que es todo el camino que recorre el puente. Y hay un hoyo que sigue ensanchando ahí en esa esquina. Los moradores nos informaron que ya van dos personas que caen, se accidentan, van caminando por el puente y simplemente caen. Y han recibido golpes muy fuertes. Gracias a Dios ninguna herida fatal. Pero sí están preocupados por las condiciones en que está el puente y cómo se continúa deteriorando y pide que las autoridades se apersonen allí para resolverle el problema.